Una forma muy sencilla de hacer casas o cabañas es coger un folio, doblar una de las esquinas como si quisiéramos sacar un cuadrado y no quedarnos con las ganas, cortar. Al hacer esto ya tenemos una casa súper sencilla. Ahora solamente nos falta dar un poco de pegamento en la tira, pegar el tejado con cuidado y decorar y empezar a buscar utilidades. Porque en realidad este interior es buenísimo para... no sé, ¿se te ocurre algo? Pues a mí se me ocurre y son algunas ideas. Por ejemplo, esta. ¿Cuántas son 5x7? Yo creo que son 35. Efectivamente, 35. Tienes una casa. A lo mejor lo único que quiero es dibujar al propietario. Bueno, pues dibujo al propietario. No está mal. Y para que no esté tumbada puedo doblarla un poco. ¿Cómo está esta? También puedes hacer preguntas y tenerlas en el interior, pero es que se puede formar un poblado muy gracioso. ¿Y en esta otra? Pues lo que se te ocurra pueden ser preguntas de examen. Esta puede ser la casa, por ejemplo, de diptongo juntongo o de hiato separato. No.